Estamos en uno de los desiertos más áridos del planeta. Aquí no debería haber vida, y mucho menos, civilización por dos mil años. Pero los Nazca no solo sobrevivieron, dominaron el agua. Construyeron 42 sistemas de acueductos, y después de mil quinientos años, 29 todavía funcionan, transportando agua para 900 familias, con una tecnología que hoy no podríamos replicar sin instrumentos modernos. ¿Cómo lo lograron? Yo creo que fueron los Nazca, sin duda, la evidencia arqueológica es clara, pero hay algo más en esta ingeniería, algo que va más allá de la ciencia. En este video descubrirás, los acueductos que llevan agua por más de mil quinientos años, un guardián que dedicó su vida a protegerlos, y por qué los Nazca decidieron quedarse, en el lugar más imposible del planeta. Desde Lima son seis horas, pasamos Ica y seguimos al sur. Tomen sus precauciones, que aún nos faltan dos horas y media más, para llegar a Nazca. Nuestra primera parada, Cantayoc. Aquí conoceremos a Leonardo Rojas, el hombre que enfrentó el congreso por Nazca. Al ingreso de tanto las agujas, el paredón, Cantayoc o el telar, van a pagar una entrada de 10 soles, pero ojo, les sirve para los cuatro lugares. Leonardo Rojas, 27 años protegiendo Nazca. Cuando el gobierno quiso entregar cientos de kilómetros del patrimonio a la minería, fue él quien hizo la denuncia. Y estamos en los acueductos de Cantayoc. Y estamos con el gran profe Leo Rojas, que va a explicarnos un poco al respecto. Quiero ser más directo y más claro. Fueron grandes, grandes ingenieros hidráulicos. Fueron canalizar el agua de los valles altos hasta los valles bajos, utilizando diferentes técnicas de ingeniería hidráulica. Es increíble ver cómo los Nazcas lograban captar el agua de la napa freática. Crearon ojos de agua, puquios que captan el agua del subsuelo, y la distribuían mediante canales subterráneos llamados socavones. Y hasta ahora, después de más de un milenio, o casi dos milenios, siguen funcionando. 33 de estos acueductos aún abastecen a la población moderna de Nazca. Y desde que ingresamos, podemos ver los acueductos, o al menos todo el agua que traían los acueductos que vamos a ver más adelante. Increíble. Hay más de diez de estos acueductos disponibles para visitar. Pero más al fondo, había muchos más, e incluso más impresionantes. Debido a que, como estamos en inclinación, hacia el lado de Abancay, por así decirlo, sigamos sin inclinación, van a ser más profundos, y hasta con puentes incluso. Mientras más subimos, más profundos son. ¿Por qué? Porque Nazca está en un ámbito de subida. Está en una zona justo de una zona de quebrada. Y como les decía, son más de 40 que hay en todo el Valle de Nazca. Y ahí estamos viendo uno de ellos. Y uno de los más profundos también, ¿no? Que abarca cerca a un kilómetro de extensión. ¡Wow! E incluso el agua que así llega de la marca en el río, la primera llegada de agua, llegan todas turbias, todas sucias. Cuando ingresa acá, ingresa limpiecita. ¿Por qué? Porque la napa plática está de la parte de abajo. Claro. O sea, el río pasa por encima, pero el conducto de su desarrollo está de abajo. Sí, claro. Entonces la piedrecilla, la arenilla sirve como filtro. Como filtro. Claro. Digamos, en esa época hubo una etapa de una sequía muy grande, porque los ríos anteriormente, según los estudios, estos ríos eran ríos afuyentes que tenían constantemente agua. Que de ahí para acá cambió y se volvió prácticamente un lugar muy, pero muy seco. Muy seco. Y es ahí donde empiezan ellos a elaborar estos productos por necesidad y prácticamente dominaron el desierto. Pero espera, eso no tiene sentido. ¿Cómo sabían exactamente dónde cavar? Piénsalo. Sin satélites, sin georradar, sin tecnología de exploración, no tenían escritura para documentar sus conocimientos, no tenían metal para herramientas de precisión, no tenían instrumentos topográficos. Y aún así, cada canal tiene la pendiente perfecta. Ni muy inclinada para erosionar, ni muy plana para estancarse. Más de 1500 años, y el sistema sigue funcionando sin mantenimiento mayor. Ingenieros modernos, con toda la tecnología actual, tardarían años en mapear el acuífero subterráneo. Ellos lo hicieron con piedras y palos. ¿Cómo? Cuesta creerlo. Más allá de la ingeniería, hay un significado profundo. Son parte de la cosmovisión andina. Por eso le decía, es la cosmovisión andina, así también como la chacana, que nosotros lo conocimos. Claro, la cruz andina. Así es. Simulando a la serpiente Amarum descendiendo a la Ucupacha, el mundo de abajo. Para ellos, el agua no era solo un recurso, era la conexión sagrada entre los tres mundos. Caipacha, nuestro mundo, Ucupacha, el inframundo de donde brote el agua, y Hanampacha, el mundo celestial, de donde proviene la lluvia. Porque acá, tranquilamente, puedes representar cómo el ADN corre por el torrete sanguíneo. Así es. Claro. En la misma serpiente podían hacer ellos los mayas, hacían lo mismo. Así es. De esa forma le dabas vida al acuífero. Exacto. Cuando llegaban varias personas. Por ejemplo, le llamamos el famoso, el Yakurray. Incluso sabemos que el agua es vida. Claro, había muchas, muchas corrientes del porqué de las líneas de Nazca, pero uno de ellas era que se podía ser visto desde el cielo por el dios Skong para que pueda atraer el agua a la zona, ¿no? Claro, esa es la teoría de María Rostoroja. Ella determinaba que el dios Skong, a nivel de estudio, es un dios representativo, netamente, de la cultura Nazca, entre Nazca y Paracas. El dios Skong era considerado una manifestación de Viracocha, el gran dios creador andino. Para los Nazca, era el señor de la tierra y las lluvias, capaz de fertilizar el desierto. Fue representado como un felino sagrado, símbolo de poder, o como un ser con cabello y apéndices serpentinos, que descendía desde los cielos para atraer el agua y la vida. Es un ser cítico-religioso. Claro. Que era prácticamente el sacerdote de la época nazca. ¿Y tenía alguna relación con Viracocha? Yo pienso que cada uno en diferentes momentos... Lo representaba de manera diferente a Viracocha, ¿no es cierto? Era el mismo Viracocha, representaba de otra forma. Los mismos chavines tenían a Viracocha, en la Raymondi, los tihuanacos lo mismo. Es lo mismo, sino que prácticamente cada zona tenía su nombre. Correcto. Como, digamos, Tunupa, en Bolivia, en el atiplano era Tunupa. Era lo mismo, ¿no? Eso es lo mismo. Eso es lo mismo, exacto. Eso es lo mismo. Son los que siempre están ligados, como le decía, al Caipacha, al Hanapacha, al Ucupacha. Correcto. Leonardo cree que los Nazca no solo eran ingenieros, eran sabios, hombres que entendían a la naturaleza como un ser vivo, que veían en el agua la energía del cosmos. Tal vez no perdimos la técnica, perdimos la conexión con la Pachamama. Y se dice que solamente un 4% recién está limpio, ¿no? Es menos del 10%. Guau. El día de ayer nada más fallece el doctor. Se lo cuidaba y estaba esperándolo. Y prácticamente dio su vida. Son más de 40 años de su vida. Trabajó directamente con él. La verdad que da pena, lo he dicho en muchos de los videos, uno ve acá en los vuelos de Nazca y son 50 personas ahí, 40 extranjeros y 10 peruanos. O sea que no es posible que la gente de aquí no cultive su identidad, no se mantenga arraigado sus raíces. ¿Cómo es posible que, por no decir otra palabra, el Congreso, estén dando casi la tercera parte para minería informal? Porque hay que decirlo directamente es para eso. Hagámonos fuertes como peruanos, unámonos y hagamos algo al respecto. Es algo bien cierto. Mi persona fue la persona que hizo la denuncia de lo que estuvo pasando aquí en Nazca. Claro. Prácticamente, ahorita tengo la responsabilidad de seguir con la lucha porque ya se hizo la denuncia. Gracias a Dios, la gente del Perú y del mundo dio su voz de protesta y hizo ver que ya la línea de Nazca no solamente es del nazqueño, sino es de todos, porque es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Muchísimas gracias por atendernos, el remando, de verdad, muchísimo por su tiempo. En serio, muy agradecido. Como saben, hay más de 40 acueductos en todo Nazca, cada uno con su propio diseño y propósito. Después de Cantayoc, visitamos Ocongaya, una de las galerías filtrantes más antiguas, excavada hace más de mil años para capturar el agua subterránea. Encontraba una venda. O sea, no, las venas no están en todos los lugares. Por eso, cómo tener ese conocimiento para saber y encontrar esa venda de agua. Pero queríamos ver el acueducto más impresionante de todos, los acueductos de Tarugá. Cerro Blanco, la duna más alta del mundo habitable, más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, con un descenso de 1.780 metros de arena pura. Los acueductos de Santa María de Tarugá son una de las obras hidráulicas más sorprendentes de la cultura Nazca. Caminar entre estas estructuras no es solo ver piedras y canales, es encontrarse con la inteligencia ancestral que convirtió el desierto en un oasis. Y me gusta este acueducto porque es el más estético. Y este caudal ¿de dónde proviene? De los valles altos también, oles. También de los valles. Aquí vamos a ver que es un trabajo también de ámbito subterráneo. Y no que la única diferencia es igual que el de Cantayo con la diferencia que aquí es cuadrado. Sí, allá es un despedido. Es gran, ¿no? Sí. Otra forma diferente nada más. Mientras más subimos más profundo ya. Ah. ¿Te voy a sanitizar el agua? Sí. En cada acueducto mientras vamos a seguir avanzando se va a profundizar más aún el ojo de agua o la llegada a la napa esferática, ¿no? Ya que estamos en diagonal. Esa, ese de ahí. ¿Por qué? Por la chacana. Sí. Ah, es una chacana literal, claro. La urbanidad. Es un desimétrico. O están alineadas a algún tipo de... Esa es la parte central. Eso te iba a decir, esta debe ser como la mitad, ¿no? Esa es la que uno los va vertiendo. Así no. Pero adicional, fíjate que tiene dos escaleras. La chacana en el diseño de estos acueductos no es decorativa, es funcional y simbólica. Representa el equilibrio entre los opuestos, masculino y femenino, luz y oscuridad, cielo y tierra. El agua fluyendo por estos canales es la materialización de ese equilibrio cósmico. Los Nazca no solo construían, realizaban actos de reciprocidad con la naturaleza. Y esa reciprocidad, Leonardo la vive cada día. Profesor, ¿y cuál es su sitio favorito en Nazca? El desierto. El desierto. Así es. El desierto. Y los que son amantes de la parte ufológica, les recomiendo que vayan también. Sí, ¿has tenido usted avistamientos? Claro, esos avistamientos, las estrellas y todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo más extraño que ha visto? No, normalmente son las famosas luces, ¿no? Que se ven normalmente en las partes de los cielos. Para mí, el que tiene la mente abierta es el que asimila más y el que aprende más. El que aprende más es que el conocimiento está ahí y lo que desconocemos es mucho más de lo que conocemos. Mucho, mucho. Por eso es que si tú tienes la mente cerrada nunca vas a dejar de aprender. Eso es lo que yo tengo presente siempre en mente, el tener la mente abierta. ¿Cuál es el sitio más energético? ¿Cuál es el sitio más energético? Por eso es el sitio más energético de la región. Leonardo nos enseñó un ritual, un pago a la Pachamama para pedir permiso antes de visitar Caguachi, la espiral, viaje interior, conexión con la tierra. Y vamos llegando al centro arqueológico Orcona, un lugar con mucha fuerza energética. Orcona se encuentra entre pirámides naturales. Leonardo nos explica que la alta concentración de hierro en estas formaciones absorbe el calor del sol durante el día, creando campos energéticos similares al principio de las auroras boreales, un fenómeno que los Nazca conocían y aprovechaban para sus ceremonias. Vamos a rendir un pago, un muestrello vino, hoja de coca, el tabaquito para pedirle aquí a nuestros ancestros, al Apu, a la Pachamama, que nos dé una bienvenida, un augurio para lo que vamos a hacer mañana, para los lugares que vamos a ingresar mañana, para que la conexión sea completa, adecuada, armoniosa y ahora tratar de conectar con las energías que hay aquí en el Cerro Orcona. Vamos a proceder a hacer el pago. Vamos a ver el vino, estamos en una zona energética llamada Orcona. Taita Inti, Mamaquilla. Tres, ¿no? Tres, ¿no? Tres, ¿no? igual son tres bueno vamos a ingresar a este laberinto el centro de horcona está diseñado como un camino en espiral la espiral es un símbolo universal presente en todas las culturas antiguas representa el viaje interior la conexión con el ciclo eterno de muerte y renacimiento caminar descalzo permite que nuestro cuerpo se conecte directamente con el campo electromagnético de la tierra con el permiso otorgado y nuestras intenciones puestas en la experiencia que viviremos dejamos horcona si uno ya maneja energías podría ir solo pero obviamente hay que ser un pago y mínimo que vayan dos personas pero si quieren vivir la experiencia de una manera más autóctona por así decirlo con mayor cuidado ya saben con quién tienen que contactar después de ver tres acueductos diferentes después del ritual de horcona una pregunta no me dejaba en paz para que para que 40 acueductos en el desierto más álido del mundo para que quedarse aquí porque no migrar a un lugar con agua al amanecer del día siguiente encontramos la respuesta los nazca construyeron el centro ceremonial de adobe más grande del mundo 40 pirámides 24 kilómetros cuadrados para esto necesitaban el agua para construir su vaticano su lugar sagrado el corazón de su civilización para esto valió la pena dominar el desierto y desde aquí trazaron las líneas todo conectado todo por los nazca en el próximo vídeo entramos a kawachi conocemos sus secretos perdidos y descubrimos por qué hicieron las líneas suscríbete y aquí te dejo otros vídeos suscríbete y aquí te dejo los